¿Qué pasa familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Clash Royale. Hoy os voy a enseñar un mazo para jugar a mi modo de juego favorito desde esta Season. La verdad que me está gustando muchísimo, es un mazo solamente para esto, aunque lo intentaré también jugar en uno contra uno en una batalla normal. Además ya sabéis que tenéis disponible el clan para meteros a jugar, encontrar compañeros y sobre todo las guerras de clanes que es algo que está increíble. Actualmente estamos clasificados para el siguiente nivel, estamos en el segundo puesto, estamos disputando ahí al intentar llegar lo más arriba posible. Así que nada, vamos con el vídeo, espero que os guste y te recuerdo que te puedes suscribir totalmente gratis y darle un me gusta para apoyar el movimiento del juego. Vamos a probarlo aquí con un equipo, vamos a desearle buena suerte. Este modo de juego la verdad que me está gustando muchísimo. Últimamente hasta incluso para jugar normal me equivoco y le doy a jugar a modo equipo porque me parece súper divertido. Me creía que iba a lanzar el rayo, me iba a trolear el compañero, no puede ser que el primer compañero que me había encontrado, me iba a trolear, me iba a trolear dando algún rayo detectando las dos rayas del primal. Bien, me ha quitado un poquito, ya ha llegado el esfuerzo, vamos a meterle un poco por aquí, la verdad que este mazo está súper rosa. Ya sabéis que aquí hay muchas veces que te empareja, te pone con gente que está en un nivel inferior, otra vez que te pone en un nivel superior, la verdad que es un poquito extraño. Ahora que se aplica a Eter, el rival de juego es el último rival actual. Es mezcla de niveles, es el mismo que mezcla de nivel 1, porque es un nivel 13 que te pone un nivel 11 con un nivel 8. 8, es que esto es una matura, un modo de juego es súper divertido, la verdad. Venga, cae. He comprado este el mote que me flipa, me flipa muchísimo. Está guapísimo. se ha convertido en mis motos favoritos va bien la cosa en el momento vamos a ver una batalla de fondo necesitamos mucho respaldo de energía continuamente también tener esto que está viviendo aquí al nivel y es que se va a correr arriba en colquita también también en el nivel de atriba sino no te sirve porque la gorra suya te va a despejar continuamente vamos a meterle un poquito de presión aquí arriba y acaba con el dragón no hay nada que pueda frenar este back para aguantar el ataque del rival tenemos 22 segundos para aguantar el ataque del rival tenemos 22 segundos para aguantar el ataque del rival vamos a meterle también vamos a meterlo para que me pueda aguantar después está guapísimo tío de verdad que me encanta y el emote estel la leche mi favorito eh yo creo que no hay un mejor emote que este vamos a abrir también de paso algunos cofrecitos tenemos aquí alguno por ejemplo vamos a utilizar una llave que la tengo a tope ya sabéis que esto lo va dando poquito a poco este cofre es capaz de lo mejor y de lo peor o sea que no me espero nada épico pero me espero cualquier cosa nada mal eh nada mal tío la verdad que tengo alguna recompensa también por aquí pendiente no tengo el pass royal esta temporada puesta esta season ni del brawl star porque estaba subiendo estos dos juegos de repente con una actualización no pude entrar a jugar a a clash royal me craseaba y no podía entrar a jugar tampoco a cuál era el otro el brawl star es que sigo sin poder entrar no sé si os pasa si sabéis la forma de arreglarlo es que no puedo jugar no puedo y he quitado la versión de la actualización para volver a la anterior y tampoco puedo desde que actualizaron el brawl star el último vídeo que soy no puedo no puedo continuamente no puedo no puedo entrar a la partida vale aquí tenemos 10 dos únicas más tenemos ya 86 la próxima ya se la compraré la próxima season y merece la pena vamos a ver un par de cosas de final de todas maneras creo que podría completarlo igualmente porque creo que tengo quedan cuatro días y tengo uno dos tres cuatro cinco niveles por completar me daría tiempo vale me daré tiempo pero no sé ponerme los comentarios si creéis que merece la pena si me merece la pena para comprarlo porque la verdad que no sé me daré tiempo igualmente solo completo en un día incluso con problemas y los abro 22 pero vaya incluso cuando me daré tiempo a completarlo yo digo este modo de juego dos favores la leche me encanta vale a ver si me sale algo bueno aquí estamos flaqueando un poquito eh más o menos también os voy a enseñar el mazo ahora vale el mazo que hemos utilizado cerca de 100 gemitas a momento poquita cosa aquí tenemos como tinder de la baraja común miel de oro 12 mil a 99 me hubiese encantado que salieran tres gemas para completar la fia vale con un 2 la valquiria podemos subirla ya de nuevo importante ya sabéis que sobre todo muchas veces depende del rival vale este mazo ya os digo que es muy bueno pero si tenéis un compañero que es un poco otro lo que no sabe jugar pues la verdad que es complicado si el otro equipo está jugando comunicándose por disco ahora lo mejor hablan de todo rollo y juegan bien bastante complicado también ganarle porque tienes que ser muy comprenetrado con tu compañero vale un mazo muy support digamos para el contraataque cuando tu compañero lance algo tú pegas el pelotazo y automáticamente vale lo que hace por ejemplo le metes un cohete él se defiende con algo tira mago tira arquero te metes un cohetazo lo revienta que tira un peca o lo que sea metes esto lo mueve y lo cambia que te metes una tropa de lo que sea de muchos enemigos como los esqueletos por ejemplo o gublin tienes esto para defenderte incluso el tronco esto es cremísima esta es la gran tapada esta temporada nivel 10 mínimo porque le vas quitando daño todo el rato vale esto es brutal o lo obliga a lanzar una bola de fuego y es complicado y ya sobre todo el colmo si él no tiene tronco y no tiene flecha el barril de gublin es fundamental de hecho si os dais cuenta la carta que tengo más alta en el juego fundamental muchas veces me gusta utilizarla también con la carta de espejo pero bueno ya lo vais probando me va a ir con un amigo que es súper mega divertido y sobre todo para el modo de dos contratos que en el modo normal no tiene sentido porque prácticamente la defensa aunque es más interesante para jugarlo atacando directamente en la torre central del enemigo puede ser bastante tranquilo lo intentaré lo intentaré pero es complicado la verdad que es complicado vale aquí tenemos algunas cositas que merece la pena mira si esto también merece la pena lo compramos normalmente esto te recomiendo que no lo compres vale aunque ahora mismo el oro en el juego lo están dando bastante facilito lo están dando bastante fácil vale antes era muy complicado los motes vale no me gustan los emotes no merece la pena comprar gemas ahora mismo y ya os digo el pase dependerá de lo que me pongáis vosotros en los comentarios vale así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao